Música Los humedales, de los que tanto hablamos en nuestro país y en algunas capitales de Colombia, pues hacen parte de los ecosistemas estratégicos de cada ciudad, de cada territorio. Ahora bien, muchas veces hablamos de ellos sin tener el conocimiento profundo de lo que significan para la sociedad, ¿verdad? Y desconocemos también las características de esos lugares para que sean llamados y tratados como humedales. Exactamente, Julieta, aquí iniciamos hoy un especial de los humedales, para conocer un poco más sobre ellos, sobre los humedales y, pues por supuesto, la relevancia que tienen en nuestro país. La historia la tiene Jason Morris. Julieta, y a mí buenas noches. Hola, Jason. Uy, Karen, me llevo las... Los humedales, realmente son unos ecosistemas bastante importantes, hay que decir que febrero, febrero es el mes de los humedales, Colombia suscribió el convenio RANSA, o sea, hacemos... Perdón, perdón, para quien no lo sabe, ¿por qué febrero es el mes de los humedales? ¿Hay alguna razón específica? Porque, o sea, por lo que hicimos parte de la convención RANSA, entonces se decretan los humedales, o sea, el día de los humedales, o febrero, como el día de los... Está en el mes de febrero. Exactamente. Hay que decir, Yamil, que inicialmente o históricamente los humedales, desde 1930, ya lo que les digo, se vienen secando en Colombia, porque son vistos como aguas mal drenadas y zonas no productivas, entonces se fueron secando inicialmente para la ganadería, para la agricultura, y, bueno, posteriormente para el crecimiento de las ciudades. A partir de la convención RANSA, firmada el 2 de febrero de 1971, hoy en el planeta existen 2.167 humedales protegidos. A lo largo y ancho de nuestro país, existen estos ecosistemas importantes para el desarrollo y la conservación de miles de especies y el equilibrio biológico. Pero, ¿sabe usted qué es un humedal? Son cuerpos de agua que básicamente están en la zona de transición entre ríos, mares y la tierra, y que generalmente no superan los 6 metros de profundidad. Ciénagas, riachuelos, esteros o bajos, entre otros, clasifican en la categoría y tipología de humedal. Los humedales, junto con algunos bosques, son los ecosistemas más productivos. ¿Qué significa eso? Que son los que tienen más capacidad de transformar la luz, los gases y los nutrientes en materias primas. Dentro de sus servicios ambientales, los humedales desempeñan el control de inundaciones, puesto que actúan como esponjas, almacenando y liberando lentamente el agua lluvia. Colombia, por ser un país hídrico, cuenta con un área importante de dicho ecosistema. Se reconocen 26 grandes complejos de humedales asociados a los ríos principales, pero en cifras estamos hablando de casi 20 millones de hectáreas de humedales en todo el país. Cabe anotar que estos ecosistemas no siempre han tenido la atención que hoy merece. A finales de los años 30, el gobierno colombiano contrata firmas norteamericanas, que fueron las mismas que secaron los Everglades, para venir y hacer una evaluación en Colombia. Y se estimó que secando la mayoría de los humedales, que en ese momento los denominaban pantanos, se podría ampliar hasta un 30% la cobertura agrícola del país. La ampliación de la frontera agrícola y ganadera, así como el desarrollo de avenidas y edificaciones en las grandes urbes, desaparecieron con buena parte de los humedales del país. En muchas ciudades como Bogotá, la desecación de humedales, como en el año 56, la construcción de la autopista norte, que básicamente dividió y cercenó varios de los humedales más importantes aquí en la sabana de Bogotá. Colombia, mediante la Ley 357 de enero 21 de 1997, se suscribe al convenio Ransar. Bajo los tres pilares de la convención, el país se comprometió a trabajar en pro del uso racional de los humedales en el territorio, a designar humedales idóneos para la lista de humedales de la importancia Ransar y garantizar su manejo eficazmente. Así mismo, a cooperar en el plano internacional en materia de humedales transfronterizos y especies compartidas. A raíz de las inundaciones que afectaron al país en 2011, el gobierno crea el Fondo de Adaptación, que busca atender las zonas afectadas por el fenómeno de la niña. El fondo tiene dentro de sus criterios trabajar en la mitigación y prevención del riesgo. Con el Fondo de Adaptación se empiezan a hacer alianzas estratégicas y en este momento el Instituto Humboldt tiene en su cabeza todo el proceso de delimitación de humedales, que es un gran reto. Uno de los puntos fundamentales es que estamos hablando de ecosistemas vivos, no es solamente un cuerpo de agua. Entonces, lo que estamos aquí viendo es que hay vegetación y hay fauna asociada a esos cuerpos de agua específicos. Y justamente todo este proceso de delimitación de humedales se está haciendo teniendo en cuenta el componente de flora y el componente de fauna. A través de estas iniciativas, hoy las miradas del mundo toman su atención sobre los humedales. Jason, nos trae además el último informe con respecto a los humedales en el país que la gente puede consultar y conocer más sobre el tema. Ajá, este es el último informe sobre los humedales de Tarapoto. Entonces, estos fueron declarados zona Ranzar y son, digamos, de los humedales que hoy por hoy se protegen con más severidad, pues, hay que decirlo, en Colombia, por la importancia que tienen. Muy bien, Jason, muchas gracias. Esperamos entonces parte dos del informe. Parte dos. Gracias, Jason. El tiempo pasa, Julieta, y se van a cumplir este año 30 años de una de las canciones, por mal llamarlo así, porque más que una canción, fue toda una iniciativa que movilizó al mundo para proteger una región del planeta de un momento crucial con respecto a la hambruna que vivía. Estoy hablando de USA for Africa. Y esto en la cabeza de un genio musical del señor Michael Jackson sonaba así, ¿le recuerda? Hay un señor que se llama Harry Beloponte, es un artista, un activista político afrodescendiente, que luego de leer en los periódicos, de ver en la televisión esas imágenes tan duras que llegaban de la hambruna en Etiopía principalmente, pues, decidió hacer algo al respecto. Y empezó, pues, a rodearse de lo que tenía y resulta que a su lado tenía a Quincy Jones, que es el productor de Michael Jackson. Le dijo, tengo esta idea, Quincy Jones la compartió con Michael Jackson, Michael Jackson la compartió con Lion, el Richie, con su gran amigo, y los dos hicieron la composición de esta canción. Hay una cosa que me llamó poderosamente la atención y es que envían una carta a todos los artistas famosos de esa época en Estados Unidos. La nota solamente decía, el lugar, la hora, el día de la fecha, del encuentro mejor y nada más. Y tenía una recomendación particular, favor dejar su ego en la puerta. Se presentaron 45 de los más grandes artistas norteamericanos de todos los tiempos. Baiana Ross, Drew Price, Bruce Springsteen, Steve Wonder, Cyndi Lover, las Pointer Sisters, todo lo mejor que tenía la música norteamericana en ese momento se presentó para grabar We Are The World. Claro, lo que pasa es que el llamado lo hacía nada más ni nada menos que Quincy Jones y Michael Jackson. ¿Quién iba a quedar mal a eso? Eso sí es, el que no vaya, pues, no existe, ¿no? No había forma de faltar. Pero igual es válida la situación y yo creo que no olvidamos aún 30 años. Sí, señor, marzo del año 1985 cumplirá ya 30 años. Bueno, este sonido terminamos, será solo por hoy, volveremos mañana aquí de vuelta a 8.30. Les deseamos que tengan una muy feliz noche, nos despedimos como siempre de ustedes con una sonrisa en el rostro. Chao. 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 Chao.